¡Buenos días de viernes! ¡Ya es fin de semana! ¡Yuhuu! Aquí tenemos a mi campeón, que ya está mejor. ¿A que sí? A ver si el día nos da tregua hoy y hace un poquito de calorcito para salir un pizquito, ¿verdad? ¿Eh? ¿Me queda un paseo? ¡Sí! Estoy editando el vídeo de hoy, el vlog más tres. Y nada, a ver si el día se pone un poquito de solito y podemos ir a un paseito con el nene. Y salimos un poquito que el pobre lleva aquí desde el sábado pasado encerrado. Solo salió para ir al médico el pobre. Así que vamos a ver si podemos salir un pizquito y por lo menos vea algo este pobrecito, que tiene que estar desesperado el pobre para salir a la calle. Así amanece el día. Más o menos. Más o menos. Está despejado. Más o menos. Así que nada, a ver si podemos salir un pizquito. ¡Venga, baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, venga! Ahí está Gabriel bailando. ¡Vamos, Gabriel! ¡Venga, baila! ¡Baila, venga! ¡Vale, vale! Gente, en YouTube estamos yendo al... ¿A qué, mami? A una cena navideña, no sé. Estamos a poder agarrar toda la novia porque no hemos llegado. O sea, ahora que chupas cámara, di hola. De nuevo. ¿Qué es? Que te des la vuelta y di... Hola. ¿En serio, sí? Es que no se ve nada. ¿A qué se le llama hola, el de la moto? Nosotros vamos a llegar allá, a ver si llegamos ya. ¡Gracias! 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 Aridia, mira partido, no te estoy grabando a ti, me estoy grabando a mí de Sheila y de Rubén y hoy tienen su primer partido de baloncesto ya acabó el partido y... ganaron o perdieron? ganamos si ganaron porque yo estuve mirando los puntos mene, que yo estuve mirando los puntos era un partido amistoso pero ganaron, ganaron lo hicieron bien, más o menos pero bien, bien estamos de camino a la tiendita vamos a comprar hace de comer va a comprar Rubén y Sheila porque mamá los está enseñando a comprar para cuando sean un poco más grandes vayan ellos solitos a comprar la tienda no voy a chupar nada que me empujó y entonces vamos a comprar yo me espero y ellos compran lo que tienen que comprar y después ya nos vamos yo pago yo pago y nos vamos y barata y barata y 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 una cola del carajo. Ya tengo mi dorsal. Y una pulserita que me he comprado. No se ven las letras. Dice, la vida sigue en más. Era solidaria la pulsera, había que pagar dos euros, así que los pagué hoy por ellos, mañana por mí. Hay que ser solidarios, señores. Y nada, al final no tuve que hacer nada de cola porque no había nadie, así que tuve una suerte del carajo, ¿verdad, Seila? Así que nada, mañana habemos carrerita. Estamos en el centro comercial Siete Palmas. Ya, nosotros vamos cambiando de centro comercial en centro comercial. Ya dejamos a los niños en las bolas para que se diviertan, como siempre, a Seila y a Rubén. Y nosotros nos vamos de paseo. ¿Eh? ¿Eh, mi amor? ¿Nos vamos de paseo? Sí, mi amor. Miren qué mona. Mira para ahí, no se mueve para atrás, que ahí le da a los niños. Qué guapa. La casita esa de galletas y todo. Y los hongos son, se mueven, se cerran puertas. Qué bonita, ¿no? Mira qué chuli. Adiós, casita. Mira dónde hemos subido a Gabrielito. ¡Gabrielito! ¡Gabriel! ¡Vamos! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabrielito! ¡Cuidado, eh! Miren, miren qué bonito. Mira cómo se mueve el oso. Hombre, por lo menos no dan miedo como de los alisios. En los alisios hay cosas de estas. Pero hay muñecos, se parecen a los muñecos de abuelitos. Te lo juro. ¿No es feo? Ay, qué bonito. Mira aquí los ositos. Tienes que ver con el otro arrollado. A ver la cara de Gabrielito. Aprovecha que no hay nadie allí para que te saquen el otro. ¿Qué, Gabriel? ¿Han corrollado? ¿Qué hay? Un muñeco que se mueve. Mira, mira, está contento. ¡Oh! ¿Qué? Pues nada, vamos a sacarnos una fotita ahí. ¡Qué mola! Ya estoy en casita, acostadita. Que mañana hay carrerita. Así que nada, nos vemos en el próximo vlog. Dale like y suscríbete. Adiós.